No intentes disculparte, no juegues a insistir Las excusas ya existían antes de ti No intentes disculparte, no juegues a insistir Las excusas ya existían antes de ti No, no me mires como antes, no hables en plural La retórica es tu alma más de tal Voy a pedirte que no vuelvas más Siento que me dueles todavía aquí Adentro Voy a pedirte que no vuelvas más Siento que me dueles todavía aquí Adentro Y que a tu edad sepas bien lo que es Romperle el corazón a bien así No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me dio tu amor No me la dio más nadie Te juro, no miento No se puede vivir con tanto veneno No se puede dedicar el alma a jugar intentos Pues tan más rápida que el sermente Espero que te esperes, que te espere después de mis veintiséis La paciencia se me ha ido hasta los pies Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar Para ver si así te irritas y te vas Voy a pedirte que no vuelvas más Siento que me dueles todavía aquí Y que a tu edad sepas bien lo que es Romperle el corazón a bien así No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me la esperanza que me dio tu amor No me la dio más nadie Y que te juro, que te juro, no miento No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me la esperanza que me dio tu amor No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno No, no, no. No.